Eran las 3 de la tarde del 16 de febrero de 1988, en Sunny Valley, California, cuando todos los trabajadores de la empresa ESL Incorporated sufrirían un ataque en sus oficinas, del cual el responsable sería un empleado, y todo por un amor no correspondido. Hoy les contamos el caso de Richard Farley y Laura Black. ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un crimen? Tanto la obsesión por el dinero, como los celos enfermizos e incluso trastornos mentales asociados a conductas delictivas, son solo algunas de las causas que llevan a ciertas personas a cometer actos extremadamente escalofriantes, y que sin duda alguna superan la ficción. Mi nombre es Lu, y en Sumario Criminal indagaremos sobre los casos criminales resueltos y sin resolver más inquietantes de la historia. Pero antes de comenzar, recuerda que me ayudas mucho si te suscribes y activas todas las notificaciones, pues subo nuevos casos tres veces por semana, y así no te perderás ninguna novedad. Ahora sí, comencemos con el caso de hoy. Esto es Sumario Criminal. Richard Farley nació el 25 de julio de 1948 en Texas, siendo el mayor de siete hermanos. La familia de Richard solía cambiar muy a menudo de domicilio, ya que les costaba mantener un hogar fijo, puesto que el padre de Richard era militar y no contaba con un destino fijo. No obstante, más adelante la familia consiguió establecerse de forma permanente en California. En cuanto a la personalidad de Richard, tenía tendencia a aislarse, ya que la familia tampoco acostumbraba a estar demasiado unida. De hecho, a la hora de testificar en su defensa, uno de los hermanos de Richard afirmó que no había hablado con su hermano en los diez años anteriores al juicio. En la escuela, tenía dificultad para relacionarse con amigos. No tuvo antecedentes policiales en su juventud que lo vincularan con la ley, así como comportamiento extremo o agresivo en su etapa de crecimiento o adolescencia. En el año 1966, Richard Farley asistió a la Escuela de Santa Rosa Junior College después de haberse graduado de la secundaria, pero lo abandonó para unirse a la Marina al año siguiente y así seguir con el legado de su padre. Mientras estuvo en la Marina, Richard se capacitó como técnico informático y ganó varios premios debido a su buena conducta y buena puntería, cualidades que le servirían años más tarde para cometer un terrible crimen. Posterior a esto, en el año 1977, diez años más tarde de terminar su servicio como marine, Richard dejó el ejército y se fue a vivir a San José, California, en el extremo sur de Silicon Valley. Más tarde se unió a la empresa ESL Incorporated en Sunny Valley, California, para hacer uso de las habilidades adquiridas en la Marina y seguir una carrera prometedora aplicando sus conocimientos previamente adquiridos. Es aquí cuando entra en escena Laura Black, la muchacha de la cual Richard se enamoró perdidamente. En el año 1984, mientras Richard trabajaba en la empresa ESL Incorporated, coincidió en una reunión con Laura, donde sin duda, para Richard esto fue amor a primera vista. La muchacha, que para Richard era muy bella, contaba con 22 años, mientras que Richard tenía 36 años. Laura era una chica que deslumbraba a las personas con su forma de expresarse, al igual que en la forma de vestirse. Era la nueva empleada de la cual todos tenían algo de qué hablar debido a su atractivo físico y su carácter extrovertido. Sin embargo, el amor de Richard por Laura no era mutuo, ya que Richard poco a poco intentó hablar con ella, tratando de halagarla de manera muy sutil para que Laura se fijara en él. Incluso los compañeros de trabajo de Richard apoyaban la idea de que él pudiera concretar una relación con Laura, puesto que la describían como la pareja perfecta para él. Richard dejaba regalos en la mesa de trabajo de Laura a modo de sorpresa. También la llamaba a su oficina para preguntarle cómo estaba o qué tal le había ido el día. No obstante, este tipo de halagos y llamadas solo hacían que Laura se sintiera cada vez más incómoda, pues para la muchacha este comportamiento no era señal de nada bueno, y en realidad ella no estaba para nada interesada en mantener algún tipo de relación amorosa con Richard. Pero Richard era una persona muy intensa y también persistente, tanto así que Laura finalmente optó por no prestarle atención a Richard, pero él continuaba con sus frases y sus detalles para poder enamorarla. Y lo que en un inicio fue un simple enamoramiento, muy rápido se convirtió en algo obsesivo que escapaba al control de Richard. Dicha obsesión parecía no tener fin, llegando incluso a seguirla por la calle en varias ocasiones cuando Laura terminaba su turno. Las cartas de amor que Richard le escribía también era algo que no le gustaba a Laura, ya que era demasiado insistente, pues se supo que Richard le enviaba a la muchacha hasta dos cartas por semana. Toda esta situación comenzó a generar en Laura una fuerte sensación de frustración, ya que las cartas de Richard donde le declaraba su amor a la muchacha eran repetitivas, llegando a enviarle hasta doscientas cartas en un periodo de cuatro años. Finalmente, Richard comenzó a darse cuenta de que Laura simplemente lo ignoraba a pesar de todo lo que él hacía por ella. Sin embargo, en lugar de darse por vencido, el acoso de Richard hacia la muchacha se intensificó cada vez más. Laura actuaba con prudencia e intentaba ocultar la dirección de su domicilio, ya que era consciente de que si Richard sabía su dirección, él era capaz de estar siempre en la puerta de su domicilio esperándola. Así que la chica no le decía dónde vivía, pero aún así, Richard la siguió sin que ella se diera cuenta hasta finalmente dar con el domicilio de Laura. Esto ocurrió en tres ocasiones, por lo que la muchacha se vio obligada a cambiar de residencia para que Richard la dejara en paz. En el periodo de vacaciones laborales de Laura, ella quería salir de la ciudad para pasar sus vacaciones en casa de su madre. Pero esta noticia enfureció a Richard, y es que su obsesión era tanta que incluso decidió hablar con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa para obtener datos personales de Laura. Esto lo hizo al ver que la muchacha no le facilitaba su dirección cada vez que él le preguntaba, al igual que tampoco le proporcionó su número de teléfono. Sin embargo, Richard consiguió convencer al Departamento de Recursos Humanos para que le facilitaran los datos de Laura, por lo que Richard finalmente tuvo en sus manos toda la información de la muchacha, su dirección, su número de teléfono y también el de algunos familiares cercanos a la chica. Llegó el día en que Laura decidió salir de vacaciones. Richard llegó a la empresa donde ambos trabajaban y solicitó una copia de la llave del despacho de Laura, bajo la excusa de que ella lo había enviado para que él sacara un documento muy importante, el cual necesitaba para poder viajar. Los compañeros no vieron esto como algo raro ni alarmante, ya que veían que Richard y Laura tenían buen trato entre ellos e incluso llegaron a creer que de verdad tenían una relación sentimental. Es así como logró hacerse con la llave del despacho de Laura y rebuscó entre todas sus cosas irrumpiendo en la privacidad de la muchacha. Por supuesto, las cosas estaban llegando al límite y se estaban saliendo de control, pues Laura sentía que ya no podía más. La chica se comenzó a sentir muy agobiada por el constante acoso de Richard y ella no podía ir a ningún lugar sin que Richard siguiera sus pasos. Así que Laura tomó una decisión que para ese momento era la más conveniente para evitar que dicha situación pasara a mayores y decidió denunciar lo que estaba sucediendo con su compañero de trabajo. Laura decidió exponer su caso ante el Departamento de Recursos Humanos y ellos se encargaron de forma inmediata hablando con Richard para ponerle un ultimátum, diciéndole que si no la dejaba en paz, sería despedido de su trabajo. A lo que Richard en un primer momento respondió de forma positiva, prometiendo dejar que Laura siguiera su vida sin volver a acosarla. Los responsables del Departamento de Recursos Humanos de la empresa se dieron cuenta de que la obsesión de Richard por Laura no era ni sana ni normal. Y por tal motivo lo obligaron también a recibir terapia psicológica, si es que quería mantener su empleo, a lo que Richard también accedió sin reproche alguno. Pero estas terapias no hicieron cambiar la forma de pensar de Richard, ya que continuó acusando a Laura. Y si alguno de sus compañeros de trabajo le recriminaba su actitud, él no dudaba en amenazarlos. Por otro lado, Richard ya no era el mismo de antes y su desempeño laboral estaba disminuyendo debido a su constante distracción por su obsesión con Laura, lo que llevó a los gerentes de la empresa a tomar una decisión que sería la gota que derramó el vaso. En el mes de mayo de 1986, los gerentes decidieron despedir a Richard de la empresa debido a su bajo rendimiento laboral. Poco después, Richard consiguió otro empleo en una empresa donde también requerían de alguien que tuviera las habilidades con las que Richard ya contaba, por lo que para él no supuso demasiadas dificultades encontrar trabajo rápidamente. Sin embargo, Richard cambió de empresa, pero su obsesión por Laura no cesó, pues él estaba convencido de que la chica lo amaba de alguna manera, lo que le llevaba a interpretar de forma errónea el hecho de que Laura lo ignorase. Richard se convencía de que la falta de respuesta de Laura a sus cartas era una clara señal de que la chica sí que estaba interesada en él, pero que no lo demostraba para que él se esforzara un poco más. Pero la realidad es que Laura no disfrutaba en absoluto de nada de esto, pues ella no quería tener nada con Richard, aunque él continuaba insistiendo en seducirla. En una ocasión, Richard volvió a enviar una carta para Laura, en la que esta vez la invitaba a salir, pero Laura no se molestó en responder ni un sí ni un no. De igual forma, Richard entendió ese silencio como un sí y se presentó en casa de la chica en la fecha y hora estipulados de la carta, convencido totalmente de que Laura sí había decidido salir con él y que lo estaría esperando en casa lista para salir. En otra ocasión, Laura encontró a Richard intentando entrar en su domicilio, aunque no se supieron los motivos. También se sabe que Richard alquiló una habitación muy cerca a la residencia de Laura, solo para estar vigilándola siempre que pudiera. Esto llevó a que Laura tuviese que cambiar de nuevo su hogar de residencia, algo a lo que lamentablemente la chica ya se estaba acostumbrando. En una de las cartas enviadas a Laura en el año 1987, Richard decía, ya todo se ha salido de control, porque piensas que soy un hazme reír y te niegas a escuchar o entender que hablo profundamente en serio. Esta era una carta distinta a las anteriores, y es que ya no se trataba de cartas de amor, sino que se transformaron en mensajes de recriminación a Laura debido a que ella no quería aceptar su amor. Un amor totalmente enfermizo y posesivo, que para Laura no era nada bueno, aunque para Richard al parecer se trataba de un amor sincero. Teniendo en cuenta que Richard dedicaba gran parte de su tiempo a seguir a Laura, comenzó a tener problemas también en su nuevo trabajo debido a su bajo rendimiento, por lo que lo despidieron y perdió su casa por no pagar la hipoteca. Richard tuvo que vivir en una casa rodante por un tiempo, y nada de lo que le pasaba o le aconsejaban le hacía entrar en razón para vivir una vida normal. Laura seguía siendo su obsesión sin importarle las consecuencias. Las cosas se complicaron aún más en enero del año 1988, cuando Laura encontró un sobre en el parabrisas de su coche, y al abrirlo era una copia de la llave de la vivienda de Richard junto con una invitación a su casa para hablar sobre formalizar su relación. Relación que nunca había existido. En ese momento la paciencia de Laura llegó a su límite, por lo que ella decidió interponer una denuncia solicitando una orden de alejamiento contra Richard, pues la muchacha había comenzado a temer seriamente por su inseguridad al percatarse que Richard estaba obsesionado con ella de una manera tan enfermiza que ella no podría disfrutar de una vida tranquila y vivía con miedo por lo que Richard pudiera hacerle solo por estar con ella. El 2 de febrero de 1988 se aprobó la orden de alejamiento. No obstante, esta solo era temporal. También se fijó una fecha para una nueva vista judicial para el 17 de febrero del mismo año, donde otorgarían una nueva orden de alejamiento permanente. Mientras tanto, Richard intentó defenderse mostrando fotos y pruebas falsas como recibos de cenas en restaurantes y reservas a lugares exclusivos. Por supuesto, Laura nunca había asistido a esas cenas ni reservas, pero Richard estaba convencido en demostrarle al juez que Laura y él sí tenían encuentros. Incluso llegó a mostrar fotografías editadas en las que salían los dos. Pero toda esta evidencia no fue válida para la corte, puesto que evaluaron el comportamiento de Richard y se dieron cuenta de que Laura realmente necesitaba esa orden de alejamiento. El día 9 de febrero de 1978, unos días antes de que el juez pudiera emitir la orden de alejamiento permanente de Richard hacia Laura, Richard compró una escopeta, dos revólveres, un rifle y muchísima munición. El chico se estaba preparando para algo grande de verdad. Quería tomarse la justicia por su mano sin tener que esperar a la decisión de un juez, pues sólo él sabía lo que tenía que hacer para que Laura pudiera estar con él y que nada ni nadie lo pudiera alejar de ella. De esta forma, el día 16 de febrero, un día antes de la vista con el juez, Richard condujo hasta las oficinas de la empresa ISL, su antiguo lugar de trabajo, donde en ese momento Laura se encontraba trabajando en su despacho. Antes de entrar a la empresa, Richard se equipó con un chaleco antibalas, otro chaleco repleto de munición, unos guantes de cuero y unos tapones para los oídos. Agarró dos pistolas, la escopeta, un rifle, un cuchillo de caza e incluso una bomba de humo y, siendo aproximadamente las 3 de la tarde, decidió entrar en ISL para cumplir con su plan. Richard comenzó a disparar sin discriminación a los empleados que se encontraban trabajando en esos momentos. Los disparos iban en todas direcciones, pues todo aquel que se interpusiera en su camino recibiría un disparo. Richard entraba en cada una de las oficinas para disparar a quien estuviera en ella. Comenzando por el vestíbulo, al entrar ya comenzó a disparar. Luego fue despacho por despacho. Los trabajadores, al ver lo que estaba sucediendo, llamaron a la policía. En aquellos minutos fueron muchas las llamadas que se realizaron desde esa empresa, ya que todos los trabajadores se encontraban aterrorizados debido al terrible tiroteo. Richard llevaba mucha munición y aquella tarde parecía ser infinita. Todo este alboroto hizo que alertaran a Laura. La llamaron a su puesto para alertarla que Richard estaba dirigiéndose hasta su despacho, pero lamentablemente la chica no tuvo oportunidad de salir de la empresa a tiempo. Richard llegó al despacho de Laura, ubicado en la segunda planta de la empresa. El primer disparo fue para abrir la puerta, la cual Laura había cerrado desde dentro y afortunadamente ese disparo no logró alcanzarla. No obstante, Richard disparó una segunda vez, donde logró herir el hombro izquierdo de la muchacha, llegando a perforar el pulmón y dejándola inconsciente. Richard pensó que la chica ya estaba muerta y al ver que su objetivo había sido cumplido, salió del despacho de Laura y continuó disparando mientras gritaba que nada de esto hubiese pasado si Laura hubiese aceptado su amor. Richard también mantuvo a raya a un equipo SWAT de la policía durante aproximadamente cinco largas horas, moviéndose de una habitación a otra para que los francotiradores SWAT no pudieran apuntarlo. Mientras tanto, Laura recuperó la conciencia y logró evitar que su herida sangrara más mientras ella y otros sobrevivientes se escondían de Richard. Laura y los otros sobrevivientes finalmente pudieron escapar, por lo que Richard terminó rindiéndose a la policía. Lo primero que dijo fue, quiero un bocadillo y un refresco. Richard mató a un total de siete personas y otras cuatro resultaron heridas, incluyendo a Laura, quien afortunadamente no murió, pero sí estuvo cerca de 20 días ingresada en el hospital recibiendo tratamiento para sus heridas. Se calculó que Richard realizó un total de 98 disparos. Entre las víctimas de aquella tarde están las siete personas que perdieron la vida a manos de Richard, las cuales son Lawrence J. Kane, de 46 años, Wayne Buddy Williams Jr., de 23 años, Ronald G. Donnie, de 36 años, Joseph Lawrence Silva, de 43 años, Glenda Moritz, de 27 años, Ronald Steven Reed, de 26 años, y Helen Lamporter, de 49 años. Entre las cuatro personas que resultaron heridas están Laura Black, Gregory Scott, Richard Townsley y Patty Marcotte. Al día siguiente, la comisionada de la corte, Lois Kittle, hizo que la orden de restricción contra Richard fuera permanente, aunque ya era algo tarde para colocar esta restricción, puesto que Richard se había adelantado a esto cometiendo su crimen. Aunque la comisionada también comentó que los pedazos de papel no detienen las balas. Después de la recuperación de Laura, ella continuó asistiendo a su trabajo como era costumbre, y aún estando en prisión y esperando su juicio final, Richard envió nuevamente una carta a la chica en la que le mencionaba que finalmente él había ganado. Era tanta su obsesión por Laura que, aún tras las rejas, continuaba acosando a la chica. Durante el juicio, Richard admitió todos los crímenes, admitiendo cada uno de los asesinatos cometidos, pero dijo que su idea no era matar a nadie, sino simplemente llamar la atención de Laura. Comentó que su plan era llegar hasta las afueras de la empresa y es él, y esperar a que Laura saliera de su trabajo para pedirle que quitara su petición de orden de alejamiento, a lo que si ella se negaba, él se suicidaría frente a ella con un disparo en la cabeza. No obstante, Richard dijo que su mente se nubló de tal manera que cuando se dio cuenta ya había cometido los terribles actos de los que apenas tenía conciencia. El abogado de Richard hizo hincapié en que él nunca había sido un hombre violento y que no tenía ningún tipo de antecedentes penales, pero que el amor por Laura le nubló la razón y que esto lo llevó a cometer dicha locura. Pero nada de esto justificaba la acción de Richard. Se intentó convencer al jurado de que no volvería a matar si quedaba en libertad, pero la fiscalía contraatacó diciendo que lo sucedido no había sido algo improvisado, ya que tenía las pruebas de que estuvo acosando a Laura por mucho tiempo y de forma insistente, enfermiza y obsesiva. Incluso con la compra de las armas días antes de lo ocurrido, era notable que la idea de Richard era matar a muchas personas debido a la gran cantidad de munición que compró, ya que afirmaron que todo esto fue planeado por Richard de manera anticipada. La sentencia de Richard fue dictada el día 21 de octubre de 1991 y fue acusado de siete asesinatos en primer grado. Posteriormente, el día 17 de enero de 1992, el juez de la Corte Superior, llamado Joseph Biaford Jr., condenó a Richard a la pena capital. Debido a una ley de California, hubo varias apelaciones automáticas sobre esta sentencia, pero el día 2 de julio del año 2009, la Corte Suprema de California confirmó la sentencia de muerte para Richard Farley. En la actualidad, Richard tiene 75 años y permanece en la prisión de San Quentin, California, en el corredor de la muerte a la espera de recibir su sentencia. Y bien, este ha sido el caso de hoy. Sin duda espero que les haya resultado informativo. Recuerden que me ayudan mucho si me regalan un like y a la vez suscribiéndose y activando todas las notificaciones, pues subo nuevos casos tres veces por semana y de esta manera podrán estar al tanto de todas las novedades. Quedo a la espera de sus comentarios, los cuales les pido que por favor sean respetuosos y nos vemos en el siguiente caso.